Bueno, Fernando, ¿qué más decirle? Felicitaciones, una carrera excelente, otro gran premio Vendimia en su poder. Bueno, sí, muy contento, especialmente por ser el premio Vendimia, y bueno, y por mi salud, que también era un desafío volverme a subir, y bueno, estar acá en el podio nuevamente y en el primer lugar es realmente inenarrable. El segundo gran premio consecutivo que se lleva para San Juan. Sí, exactamente, es un orgullo llevarme el Vendimia, que es uno de los más viejos del automovilismo argentino, y bueno, llevármelo hoy realmente me reorgullece y bueno, me tiene muy, muy feliz. Una largada excelente para estar en la punta y no largarla hasta la bandera de cuadros. Sí, se me empezaron a venir y bueno, había hecho un poco el plan de carrera de cuidar un poco los neumáticos, bueno, había puesto nuevos y bueno, después acelerar las tres o cuatro últimas vueltas y bueno, estuvo el resultado. ¿Se comportó bien el auto? Muy bien, un motor, un cañón, todo, 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 dobla, frena, acelera y bueno, y algo pongo yo también. ¿Qué significa para usted ganar un gran premio a Vendimia? Y algo muy especial, como te dije recién, porque anhelamos todo que llegue este premio y bueno, hoy tenerlo en mi poder es algo impresionante. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a la audiencia y bueno, me hacía falta por un montón de motivos este triunfo. Gracias. A disfrutar. Gracias. ¡Gracias!